Y continuamos ahora en el noticiero de la cooperativa para tratar precisamente el caso de Nadia Lucero. Este jueves escucharon los alegatos por el juicio del intento de femicidio, precisamente de Nadia, que se está llevando adelante de manera virtual, y para que nos cuente que fue todo lo que ocurrió en el día de la fecha, estamos en contacto con Carolina Muñoz, ella es defensora adjunta, oficial a sustituta, y es la patrocinante de Jorge Lucero, el papá de Nadia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carolina. Buenas noches, ¿qué tal? Carolina, queríamos que nos comentaras, lo primero que nos llamó la atención en las acusaciones de la fiscalía, y después también las que hicieron ustedes, es la cantidad de cargos, ¿no es cierto?, que se le imputan al acusado. ¿Esto es normal, digamos, en juicios de este tipo? Y depende del caso que se haya planteado, sí, justamente es un caso que de pronto lleva una calificación extensa porque se le atribuyen varios delitos, la concurrencia de varios delitos, que se han ido sucediendo en simultáneo, el mismo día del hecho, pero con varias calificaciones legales o penales, ¿sí? Por parte de la fiscalía, la calificación se compuso de tres delitos, esto es el homicidio triplemente calificado, por la levosía, por el grado de parentesco, abuso sexual, también con acceso carnal, y el delito de tenencia de arco. Por parte de la querella, además de esa calificación, agregamos una cuarta imputación en cuanto al delito de abandono de personas, que bueno, consideramos que se había aprobado a lo largo de las instancias de debate que hemos tenido, los testigos y las pruebas de cargo que hemos podido recolectar en la investigación. ¿Y este cargo que agrega la querella es el porqué de la diferencia entre los años que se están pidiendo de condena? Tal cual, sumamos, en realidad planteamos en la pena el mínimo del delito establecido para el delito, no obstante, bueno, la acreditación está, la merituación de la pena se hace en base a circunstancias que rodean el caso, pero, como todos sabemos, los delitos penales tienen un mínimo y un máximo de pena, y después se puede merituar en base a elementos del contexto. Bien, ¿cuál sería la evaluación que podrías hacer del juicio hasta la fecha? ¿Creen que tienen las suficientes pruebas precisamente para que se condene al acusado, que los jueces, digamos, estén en sintonía con lo que ustedes están proponiendo? Sí, tanto la querella como en sintonía con la Fiscalía nos hemos mantenido siempre en la misma línea de investigación en cuanto a hechos, poco nos hemos apartado en la última oportunidad, por ahí se varió un poquito la calificación porque no se habían podido aprobar los extremos desde el inicio, pero siempre mantuvimos y sostuvimos una línea de pruebas incluso que se habían recolectado en la investigación y que en las instancias del debate pudimos demostrar y desarrollar con total eficacia. Y bueno, queda a consideración de los jueces la valoración que ellos hagan de todas estas pruebas y evidencias que se han llevado. No solamente el acusado de femicidio está puesto en consideración en este juicio, sino también aquellas personas que se consideran copartícipes o encubridores, a dos de ellas, si bien se les está pidiendo una pena de dos años, están solicitando que esto sea efectivo. ¿Nos podés comentar a qué se debe este pedido en particular? Una pena de efectivo cumplimiento es cuando esa pena supera los tres años, aun cuando no se haya tenido condenas anteriores, la persona no carezca de antecedentes penales, no obstante si la pena supera los tres años, aunque sea su primer condena, va de efectivo cumplimiento necesariamente. En el caso de estos dos co-imputados, usted se está refiriendo al señor Devia y Reina, a los señores. Ambos ya poseen antecedentes penales previos a este hecho, a diferencia de la señora Escudero, que al carecer de antecedentes penales, su primer condena puede ser de efecto suspensivo. Bien. Carolina, le agradecemos muchísimo esta comunicación con CP Noticias. Muchísimas gracias a ustedes.